Bueno, los objetivos es que nos mantengamos en contacto, eso es lo principal. ¿Cómo? Manteniendo la diva a través de nuestra participación. A obtener conocimiento y a generar conocimiento. Acá tenemos que ser generosos en ambos sentidos, ¿cierto? Encontrar lo que nos está pasando y también sugerir eventualmente ciertos apoyos. Sobre todo apoyarnos con mentorías, con capacitación, con intercambios de experiencia que nos permitan a nosotras entonces tomar las mejores prácticas que han tenido otras mujeres liderando los espacios. Que podemos avanzar juntas, que cooperando vamos a encontrar mejores soluciones y ese es uno de los aprendizajes para esta comunidad. La comunidad de práctica está dentro de la red de transmisión del conocimiento de CEPAL. Integrarse a esta comunidad es relativamente fácil. Tenemos un apoyo que nos va a permitir proveerles de una clave para que puedan acceder los mandos medios y altos de las oficinas. Como es un grupo cerrado, se va a generar un espacio de solicitud de pertenecer a esta comunidad y ahí nosotros les entregaremos su clave de acceso, su usuario, para que puedan ser parte de esta comunidad y participar activamente. La comunidad ofrece un espacio de confianza donde compartir buenas prácticas pero también posibles soluciones a retos o desafíos que enfrentamos desde las posiciones de liderazgo en estas oficinas. Donde podamos fortalecer nuestras capacidades de liderazgo y que esto nos permita entonces ejercer las posiciones que tenemos desde un espacio donde estemos capacitadas, recibamos mentoría. Todo lo que hemos aprendido, mantenerlo en el tiempo, poder compartir por ejemplo conocimiento que hemos adquirido quizás en otras instancias, también en nuestras buenas y malas experiencias dirigiendo las oficinas de estadística y lo más importante, ¿cierto?, ayudándonos unas a las otras. Ahí sobre todo es importante participar, que den su conocimiento, que no tengan ningún tipo de miramiento en compartir sus experiencias por más pequeñas que ellas crean que sean para construir el liderazgo que estamos buscando para las mujeres de América Latina y el Caribe. Nosotros en PRF21 estamos muy emocionados de continuar apoyando la comunidad de prácticas. Nosotros vamos a proporcionar el apoyo básico a esta comunidad de prácticas, conectando a nuevos miembros, apoyando las actividades. Y esperamos que en un año pasado, podamos abrir la comunidad de prácticas a otras regiones. ¡Suscríbete al canal!